...de la empresa donde yo trabajo. Hay una vacante de jefe de compras. ¿Te mandan a vos? A mí me conviene quedarme donde yo estoy. Hablé de vos. Es un laburo de oficina, pero tiene futuro. ¿Te animás? Claro que me animo. Yo con tal de trabajar hago cualquier cosa. Lo único que te pido, ¿eh? Haceme quedar bien. No te preocupes. Te voy a hacer quedar como un príncipe. Vos sí que sos un amigo. Mmm, ahí viene el gerente con el jefe nuevo. ¿Qué tal es? Más o menos. Eladito. Buenos días, señores. Buenos días, señor. Les presento al señor Capeletti, que es el nuevo jefe de compras de la sucursal. Estoy seguro que se va a adaptar rápidamente la empresa. Lo único que le digo, señor Capeletti, que esta, además de ser una gran empresa, es una gran familia. Sigan trabajando. Capeletti, aquel es su despacho. Gracias. Y en el escritorio va a encontrar bastante trabajo para ir revisando. Hasta luego. Hasta luego, señor. Hasta luego. Hasta luego, señor Capeletti. Hoy es un gran día, ¿eh? Brindemos por el nuevo miembro de esta gran familia. Le agradezco. Voy a ponerme a trabajar. Permiso. Sí, sí. Yo sí quiero. Gracias. 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 Señor Capeletti, ¿soy Castro del número 4? Sí, Castro. ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar un minuto con usted? Por supuesto. Venga. Me gustas mucho. ¿Cómo dice Castro? Digo que me gustas mucho. No le entiendo. Quiero acostarme con vos, papito. ¿Qué tal? Así que hablando de trabajo, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Yo los dejo, ¿eh? ¿Estás sobre lo que le dije? Por favor, si cambia de opinión, no deje de avisarme. Es un poco raro este muchacho. No entiendo por qué me lo dice. Dijo que yo le gustaba mucho y que le gustaría acostarse conmigo. ¿Y eso te parece raro? Brujo. Con esos ojos almendrados que tenés. Pero... Pero cómilo. Pero ¿cómo le vas a pegar al gerente, Alberto? Me puede costar el laburo a mí. Que eran todos trolos, César. Todos trolos. Cuando me fui, hasta el cadete me tocó el culo.